El documental ABC Nunca Más es una cinta que habla de la muerte de 49 niños que murieron el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Al preguntarle al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, del por qué presentar en la capital el documental, respondió. Nosotros encontramos una línea de continuidad en situaciones como la que se vivió en la guardería ABC y otras más que se han dado en la Ciudad de México, como el caso News Divine. En ambos casos tenemos un fallo en la cadena de responsabilidad penal que no permite llegar a quienes son, digamos, quienes podrían tener una responsabilidad mayor. Ustedes saben que el proyecto que presentó en su oportunidad el ministro que tuvo a su cargo el asunto sí implicaba una cadena responsabilidad al más alto nivel, ese proyecto no fue aceptado, pero creo que lo que dejó ver es la posibilidad de que cuando hablamos de víctimas del Estado el derecho penal tenga que tener una visión distinta. El documental está basado en diversos testimonios de algunos padres que vivieron la tragedia, desde el momento mismo en que acudieron a la guardería ABC y toda la lucha en la búsqueda de justicia. Si bien para muchos de esos padres la pérdida del hijo o la hija significó la desintegración familiar, la atención psiquiátrica o la dependencia de antidepresivos, para otros, como se habla en el documental, significó la búsqueda no solo de justicia sino de una nueva esperanza para vivir y buscar procrear a otros hijos. El director del documental, el periodista Pedro Ultreras, habló sobre el propósito de su trabajo. Y saber que ya van cuatro años de esa tragedia y en México seguimos como si nada hubiera pasado en términos de justicia. Yo quise hacer este documental para que los padres y los movimientos que han estado en la lucha por la justicia se convirtiera como una herramienta para ellos, para seguir peleando. Por su parte, la productora Erika Salinas declaró que están promoviendo en todos los estados la Ley 5 de Junio, que compuesta por 75 artículos contenidos en 15 capítulos, aborde temas como las medidas de seguridad y protección civil, las autorizaciones, la inspección y vigilancia de las instancias infantiles, así como la creación del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. La Ley 5 de Junio es una iniciativa ciudadana promovida por los padres y madres de los menores muertos y heridos por el incendio de la guardería ABC. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López. Notimex. Notimex.